Hola a todos, nosotros somos ARION SOUL y los invitamos este 11 de julio al proyecto Comedoc TUMB El evento estará organizado en Guernica Café Rock La ubicación es entre los de Lunza y Parque Santander Las bandas que nos presentaremos seremos ARION SOUL, acceso directo, opción 52, SEAT PARIS, 4 cuartos El cover es una bolsita de concentrado No importa la marca, no importa la cantidad Lo importante es ayudar a este lindo evento Tengan en cuenta que el evento no es para nosotros Ni las bandas que nos presentamos, ni el grupo Es para los animalitos que necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo Se llama Proyecto Comedoc TUMB Los esperamos, por favor